Un jueves más ha llegado el turno de nuestro debate, de nuestra tertulia, en esta ocasión hablando con los representantes de varios barrios de Medina del Campo. Hoy nos acompaña Juan Antonio, por parte de Santo Tomás. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias, buenos días. También Ana, desde Medina Sur. Ana, bienvenida. Gracias, buenos días. Y Mila, en este caso, como portavoz del municipio o el barrio de Rodilana, aunque sí que es cierto, mencionamos también a Jesús Frías, que no nos ha podido acompañar en el día de hoy como representante oficial de Rodilana. Mila, muchísimas gracias por acudir a este debate. A ti, siempre. Y comenzamos hablando de las necesidades que tiene cada una de las zonas que hoy aquí se ven representadas, zonas muy dispares, ubicadas en el mapa, pero lógicamente zonas que también tienen mucho que reivindicar. Y vamos a comenzar hablando de Rodilana, Mila, porque cómo están transcurriendo estos últimos meses en Rodilana, teniendo en cuenta, además, que hemos tenido fuertes precipitaciones últimamente. En Rodilana tenemos el problema que lleva muchos años, que nos pasa desde hace muchos años. Es un problema recurrente cuando llueve, que hay una zona que embalsa todo el agua que baja de las cuestas, de la cuesta de Pozaldé, de la cuesta de Medina. Entonces, ese agua no tiene salida y ahí se embalsa el agua que baja. Cuando llueve mucho, baja mucho agua y se corta la carretera que va a Pozaldé. Entonces, solicitamos una solución, pero cada vez que llueve se produce ese inconveniente. Y es que se corta la carretera que va a Pozaldé. Se anega totalmente. Tiene que ir servicios de emergencias, cortar la carretera, avisar de que está cortado. Y cada vez que llueve, pues es frecuente que nos… Tienen que llover un poco. No es lluvias, pero si llueve bastante fuerte, sí. Este año ya llevamos dos veces que se ha producido este suceso. Porque lo que dices tú, que ha llovido bastante, cuando el Zapardiel casi se desbordó en varias zonas, pues ahí en Rodilana hubo una mañana y parte de una tarde que estuvo cortada la carretera que va a Pozaldé, porque ahí hay una zona donde se embalsa el agua que baja de… El que conoce Rodilana sabe que está como un poco bajando dos cuestas, la cuesta de Pozaldé y la cuesta de Medina. Entonces, todo ese agua sigue su curso y se queda embalsado ahí. Habría que canalizarlo y llevarlo, en este caso, al desagüe que está en la carretera de la Seca o a otra zona que no supusiera este inconveniente cada vez que caen precipitaciones considerables. ¿Desde hace cuánto tiempo, Mila, aproximadamente, se viene dando esta situación? Pues bastante, porque esto… Antes había una solución natural, que eran dos lavajos, que tenían en esa zona, había dos lavajos, para embalsar precisamente ese agua que venía de las cuestas. Entonces, eso se tapó en su día porque se convirtió en escombreras ilegales. La gente echaba ahí basura y restos de obras, demás, pues lo que es una escombrera. Y luego taparon una solución porque era un foco de infección de… Se tapó, pero no se ha dado solución al problema. Entonces, al tapar esos dos lavajos, el agua busca su curso natural, como es lógico, y acaba siempre en el mismo punto, que es esa confluencia con la carretera de la Seca, Pozaldez y Medina. Ahí hay un cruce y ahí en la carretera que va a Pozaldez, pues ahí siempre, siempre se inunda. Hay una casa, además, que siempre le toca porque está pegada a esa zona. Habría que canalizar ese agua y que pudiera salir, ya que no puede hacerlo por sus propios medios, canalizarlo de forma… de alguna obra o algún desagüe y que lo saque de ahí. Que permita al final a los vecinos de Rodríguez. Claro, hasta que el propio agua no… la tierra no embebe el agua, pues aquello está inundado. Últimos meses también que han transcurrido en Medina Surana. No sé si estas lluvias también han afectado de alguna manera a varios puntos del barrio. Bueno, pues en el barrio sí que lo decimos por activa y por pasiva. Lo dije la otra vez, en la otra rueda de Pelensa que tuvimos, en la cantarilla. Si las hojas no se limpian de las cantarillas, es imposible que pueda tragar el agua. Entonces, si no hay limpieza continua de que es el otoño, se cae la hoja perfectamente, ahora están podando perfectamente, pero un mantenimiento de la cantarilla guiao es muy, muy importante. Ya no solo Medina Sur, la zona de Medina Sur, sino general por todo Medina. Porque se inunda todo, se inunda la plaza, se inunda todo, porque no se limpia. Yo no he visto todavía, desde que lo he dicho, que hayan levantado las cantarillas de mi barrio y me hayan dicho los vecinos, oye Ana, que te han hecho caso, que han limpiado las cantarillas. No, no lo han limpiado. O sea, que no me digan que lo han limpiado, pues no lo han limpiado. Porque tengo espías. Clave entonces, ¿no, Ana? Clave. Eso es muy importante el tema del agua. Luego, los parques. Tenemos tres parques por esa zona. Tenemos el del bosque, tenemos el del Pilar, tenemos el de Medina Sur, que es la zona de la asociación también, donde está la caseta, para que me entendáis. Y me han pedido que, por favor, que den una vuelta ya en los parques, porque ya es una dejadez asombrosa. Ya es que no vemos un mantenimiento, ni aumenta de aparatos que se estropean. Yo lo veo un poco dejado. Que no teníamos que venir aquí a hacer las quejas. Que para eso hay personas que tenían que estar, pues aquí, pues allí, y no estar nosotros detrás de haciendo escritos, ni registros, ni nada de nada. Pero bueno, yo seguiré escribiendo lo que haga falta y para eso estamos en la asociación. Y luego, hay unos baches en la plaza Doctor Luis de Sangrador. No es la plaza, sino en la misma plaza, pero es la carretera que va a los contenedores. Todo eso ya lleva muchísimos años sin asfaltar, como la carretera de las Salinas en los laos de los chalés, tanto los altos de Castilla como la carretera de las Salinas. Todo eso está sin estar asfaltado, pues yo creo que desde que se fueron a vivir esas personas. Cada vez que llueve, sobre todo en la plaza Doctor Luis de Sangrador, donde la zona de los contenedores que hay cinco o seis chalés ahí, son bolsas de agua, charcos, como piscinas, ya vamos a decirlo. Entonces sí que queremos que nos hagan ahí unos rematillos. Y luego, lo mismo de siempre, la calle que va de las tres Medinas que van al Polideportivo, pues seguimos con los excesos de velocidad. Siempre lo habéis comentado desde Medina Sur. Y es que hay un parque, y niños que vienen de karate, que vienen de fútbol, que vienen de muchos lados, y es un camino que es muy transitado. Pero yo no sé cómo lo pueden arreglar, pero el día que pase algo voy a enseñar todos los registros y todas las ruedas de prensa que me he venido quejando desde siempre. Y seguimos como Pedro por su casa. Pasamos por el coche como nos da la gana. Y sí que pedimos también los pasos peatones, que les vuelvan a pintar, que es que no se nos ven ya los pasos peatones que teníamos por la zona. Igual me da por el Parque del Pilar, que por el del Bosque, que por la Plaza Doctor Luis del Sangrador. Y más de lo mismo, pues la limpieza nosotros, como son casas bajas y eso, pues más o menos el mantenimiento le tenemos. Pero vamos, que más que nada hacemos hincapié en eso, que limpieza, parques y parcha. Vamos a intentar ir desglosando parte a parte. Es verdad que yo preguntaba en estos últimos meses y también le voy a preguntar a Juan Antonio, pero sí que luego también hablaremos de accesibilidad de parques por el resto de zonas que nos acompañan. Juan Antonio, mismas preguntas. En estas últimas semanas, en estos últimos meses, dadas las fuertes precipitaciones que hemos tenido, yo creo que a mí o a cualquier persona que nos está escuchando se le viene un punto en concreto o varios puntos de la zona de Santo Tomás porque siempre se nos inundan. Sí, bueno, evidentemente hay lo que estamos hablando, siempre varios puntos conflictivos que suelen ser el subterráneo que pasa por encima de la vía del tren de Salamanca y luego pues toda la zona de Barrientos, donde está el polideportivo, las piscinas de verano, pues todo eso, como remansa ahí todo el agua, pues evidentemente son las zonas que más son propensas a inundarse. El resto de calles, pues hombre, entiendo más o menos, por lo menos a mí no me lo han hecho llegar, o a nosotros están más o menos, digamos, dentro de la lógica. O sea, sí que es cierto, como comentaba aquí Ana, que a lo mejor, y eso siempre estamos reclamándolo, el tema del mantenimiento, el alcantarillado, que habría que hacer limpiezas más a menudo. Yo por la zona mía, concretamente, donde yo resido en la calle de Ajuela, solicité expresamente en mi calle que se limpiaran las alcantarillas y sí que han estado haciéndolo. Pero claro, he pedido para mi calle, no he pedido para todo el barrio. Entiendo que eso debería estar dentro de un programa, decir, cada año, cada dos años, cada tres meses, cada seis meses, pues hay que hacer un tipo de intervención como la que estamos hablando. Eso en relación, como decíamos, a esas fuertes precipitaciones. Y me voy ahora ya con otro tema, que es Juan Antonio, el de los parques y jardines. ¿Cómo podríamos decir o hacer un balance de la situación en la que se encuentran estas zonas en el barrio de Santo Tomás? Bueno, vamos a ver, en otros parques, en principio, en el barrio de Santo Tomás sí que hay, ¿vale? Lo que sí que echamos en falta, yo al menos, es lo que percibo, son más que parques, zona verde. O sea, porque tenemos cancha de baloncesto, tenemos cancha de fútbol, de fútbol, pero necesitamos más zonas verdes porque, exceptuando lo que es la zona de la piscina de verano, zonas verdes no hay ninguna. Entonces, eso sí que se hace, se echa en falta. Parques, sobre todo los infantiles, pues hemos reclamado en alguno de ellos, que está todavía en arena, lo que es el solado del propio parque está en arena. Y bueno, entendemos que eso ya no es un material en pleno siglo XXI, apto para un tipo de instalación como es un parque infantil, por lo que supone de suciedad, etcétera. Excrementos de animales, basura que se deja consciente o inconscientemente, entonces, bueno, entendemos que hay otros materiales más idóneos para ese tipo de parques. Y en concreto, en un documento que confeccionamos desde la directiva de la asociación y pasamos por registro, hicimos ocho puntos de reclamaciones, de intervenciones que solicitábamos desde la asociación para que se hicieran en el barrio. Uno de ellos era precisamente en el barrio de Las Cañas, hay un parque infantil al final del barrio de Las Cañas, en el que efectivamente está en arena y pedíamos que se, digamos, hiciera, pues eso, con un material más apto. De momento, a día de hoy, no sabemos nada. Suponemos que nos lo habrán escuchado, suponemos que lo habrán tenido en cuenta, pero a día de hoy, oficialmente, nosotros, como asociación, no sabemos nada. Eso es un poco lo que te puedo contar. Parques y jardines en la zona de Santo Tomás. Ana, Medina Sur, nos has comentado incluso ya un poquito sobre este tema. También reivindicaba en la pasada convocatoria más zonas verdes. No sé si sigue esa petición encima de la mesa. Pues lo que nos piden mucho por allí también son zonas que puedan jugar, porque como tienen todos los recintos cerrados del ayuntamiento, pues sí que piden, pues a lo mejor alguna cancha, algún fútbol, algo que puedan jugar los chicos por el barrio, el estilo que tiene Santiago, que está verjado, que está fenomenal. Entonces, sí que pedíamos, pues, algún tema. Sí que es verdad, y lo tengo que decir, que David Alonso, concejal de Juventud, se puso en contacto conmigo para ver si podía poner unas canastas en la plaza, que había pensado en la plaza. Y yo le decía, David, es que en la plaza yo lo veo un poco las farolas, no sé, luego el tipo de cuando hacemos las fiestas del barrio, que hay que pensar un poco en todo. Y sí que es verdad que lo di una vuelta para poner allí unas canchas de baloncesto. Pero, claro, también en la zona de atrás, que es Segunda Siro, tenemos unas esplanadas que son de, creo que son zona privada. Pero, bueno, si hay dinero, pues que lo compren. No lo gastan en otras bobadas, pues que lo compren. Y pedimos, pues, eso, que sí que tengan alguna, que puedan hacer alguna actividad deportiva cercana, que no tengamos que ir a los pabellones del ayuntamiento y pedir solicitudes para que los niños puedan jugar muchas veces y alquilar las pistas. Similar también a lo que mencionaba Juan Antonio, esa pista para poder jugar al fútbol, que al fútbol y al baloncesto, yo creo. Sí, sí, nosotros tenemos para baloncesto en Santo Tomás, por ejemplo, en la cancha de Santo Tomás, y luego al lado de la piscina de verano hay una cancha de fútbol sala, pero también tiene canastas. Entonces, digamos que también se puede... Que no está como verjado, ¿verdad? En un lado, porque cuando estuvimos con Iván para el plan de la plataforma, se salían los niños a la carretera. Digo, Iván, pide ahí una verja que se salen los niños a la carretera. Mira, ahora que comentas ese tema, otro de los puntos que pedimos en ese documento que metimos por registro era la instalación de una barandilla nueva para evitar que... Porque lo que pasa ahí es muy fácil. Los muchachos están jugando al fútbol sala, se les escapa el balón, y entonces en vez de salir por la puerta que está habilitada, la que les pilla a trasmano, han forzado la valla que hay detrás de una de las porterías y se cuelan por debajo, y ya van a por el balón. Entonces, es tan fácil como decir, vamos a reparar ese trozo de valla y vamos a habilitar una puerta, la que está a la otra esquina, la vamos a poner justo al lado, para que si se les escapa el balón solo tengan que abrir y salir. O sea, es así. Pero de momento, insisto, tampoco se ha hecho caso. Bueno, petición que por lo menos queda aquí recogida también. Mila, nos vamos hasta Rodilana porque también tenemos zonas de parques, zonas ajardinadas y zonas incluso deportivas al aire libre. En Rodilana tenemos también lo que decía... Juan Antonio. Juan Antonio. Un parque infantil que está en arena también. Yo me uno a esa reivindicación que hace Juan Antonio. De hecho, ya se hizo hace tiempo que es un material que es de otra época ya. Yo también. Pediría también... A Medina Sur también se unen a la petición. Claro, son temas que ya no tendríamos que estar continuamente las asociaciones... Ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad, Paula? Claro, no tendríamos que estar continuamente reivindicándolo porque ya simplemente el sentido común te dice que es que eso hay que darle una solución, evidentemente. Sea donde sea, en Rodilana, en la zona de Ana... Todo Medina, todo Medina, pedanías y punto. Sí, es verdad que el tema de la arena lo hemos escuchado en varias ocasiones. Y ya es que nosotros el problema que tenemos, Yamila, es que cuando el aire y todo se va desgastando, se nos queda en los bancos que tenemos también puestos trozos de cemento así y la farola con los tornillos y el cemento y, claro, lo cubren con la arena. Bueno, pues ya está. En Rodilana tenemos ese parque de arena, luego tenemos el frontón, que es la zona como el polideportivo al aire libre, por así decirlo, de Rodilana, que tiene cancha de baloncesto, tiene dos canastas de baloncesto, tiene las porterías de fútbol sala y aparte la pared del frontón. Nosotros hace tiempo también, solicitamos que pusieran iluminación en esa zona para el verano poder aprovechar también por la noche ese espacio, porque en el verano, a las horas centrales del día y cuando apetece hacer deporte, es cuando cae la noche, incluso pues de noche y no podemos realizar esas actividades. Y a la zona de jardines, pues lo que dicen ellos, mantenimiento. El otro día yo he visto que estaban podando en el parque, el miércoles pasado estaban podando los árboles, pero hay jardines dentro del pueblo, aparte del parque, hay jardines dentro del pueblo que también necesitan su mantenimiento, necesitan que se le dé una vuelta a los árboles, que se riegue, que se retiren los arbustos o los árboles que se hayan secado, que se reemplacen por otros, lo que es un mantenimiento, lo que solicitan ellos, no estamos pidiendo nada más en Rodilana, que se mantenga un poco lo que tenemos, que aparte del parque, hay otras zonas, en plazas, hay varias zonas ajardinadas que necesitan mantenimiento, como es lógico. Me quedo en Rodilana, me quedo contigo, Mila, porque hemos tenido lluvias, es verdad que las temperaturas por el momento están siendo frías, pero el camino que llevamos ya es al buen tiempo, hay más actividad, hay más fiestas de los pueblos, hay mucha gente incluso que retorna a los municipios para disfrutar del verano, esto se traduce también en un aumento de vandalismo, porque en las zonas que aquí están representadas, yo creo que siempre hemos visto cómo en estos últimos tiempos también se cometen actos vandalicos. No sé en Rodilana cómo está el tema de los actos vandalicos. En Rodilana, bueno, hace unos años hicieron unas pintadas en la parada, lo típico de... Eran como unos números y unos corazones, no sé, parece que eran fechas de alguien que se había enamorado en esos días o algo así, no sé, porque lo habitual es que pinten grafitis o algo, pero era como con un spray, de hecho está todavía, habían pintado como unos números, unos corazones ahí, bueno. Pero en Rodilana lo que es actos vandálicos como puede ser aquí en Medina, no... salvo eso, que bueno, puede ser un acto vandálico, pero al final no deja de ser como una chiquillada, entre comillas, que está mal hecho o que está muy mal hecho, porque eso es de todos al final y todos luego tenemos que sufragar el dinero para subsanar esos actos. Pero en Rodilana, aparte de eso, que ya ha sucedido, te estoy hablando, no sé, hace por lo menos tres años que apareció la parada así pintada, no tenemos... se respeta bastante lo que es el mobiliario urbano, ahí nos pusieron unas papeleras, la verdad que nadie ha tirado una papelera. Sí que es verdad que hace unos años también la valla del frontón, cuando jugaban al fútbol, se... se desbarató, vamos, que se... la sacaron como de cuajo, se salió la valla, los alambres de la valla, y eso lo solucionaron y repararon la valla, o sea que... pero tampoco se puede considerar como un acto vandálico, es del propio juego, cuando jugaban al fútbol, tiraban el balón y de la propia fuerza del balón, pues eso hizo media en la valla y se desbarató un poco, pero eso se subsanó y aparte de eso, ya te digo, actos vandálicos en Rodilana, no podemos decir que hay habitualmente, alguna cosilla sí, pero no. ¿Qué hay de Medina Sobrana? ¿Sufre Medina Sobrana actos vandálicos? No hemos tenido ninguna queja sin de que haya habido problemas de vandalismo, no nos ha llegado nada, desde luego, y yo no he visto tampoco nada, pues lo que hice hace un tiempo, pintaron a una vecina la fachada, y es verdad que la sigue teniendo, que no ha podido quitarlo, no sé con qué producto ni nada, y a lo mejor, pues, y nos pintaron la puerta de la asociación también, pues lo que hice ya con unos grafitis, pero hace años y de lo demás, pues no hemos notado nada y no se ha dicho nada a través de la asociación que ha habido vandalismo, que han estropeado, que han hecho tal, en principio no. Juan Antonio, misma pregunta con el barrio de Santo Tomás. Bueno, pues en nuestro barrio, en principio, sí, el tema de grafitis, sí que hemos tenido, no recientemente, pero sí que ha habido una época en la que sí que se han visto incrementados, sobre todo, por ejemplo, había hoy, hay uno muy grande que sigue estando ahí, en los, en las columnas de sujeción del puente que pasa la vía de Salamanca, en la otra parte, también, digamos, en la otra acera, también les hay, en una pared, de una que creo que es privada, ¿vale? El problema de los grafitis, bueno, pues sabemos que todos los tenemos en todos los sitios y ¿cuál es el problema? Pues el problema es la sensación de que degrada el entorno, o sea, porque si fueran cosas más o menos figurativas, bonitas o tal, pues dices, bueno, nos han hecho una pirula, pero tiene su gracia, entre comillas, pero es que si son manchones, son letras, son cosas de esas que nadie entiende, pues eso lo que hace al final es, degradar, de generar un poco todo lo que es el entorno de alrededor, entonces, es un problema que todos deberían, sobre todo en este caso, policía local, entiendo que es la que tiene ahí las competencias, pues estar un poquito más, o policía nacional, no lo sé, estar un poquito más ahí encima, ¿vale? Temas de vandalismo más, pues es que a lo mejor sí que vemos algún banco que se desplaza, bueno, pequeñas cosas, no se ven, digamos, grandes, grandes desbarajustes en ese sentido. Preguntaba esto precisamente porque hace escasamente unos meses se sopesaba, el ayuntamiento sopesaba la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en nuestro municipio, en las zonas, eso sí, así lo aclaraban, en las que se podía ver incrementado de alguna manera los actos vandálicos, no sé cómo lo veis, Juan Antonio, la posibilidad de tener estas cámaras que permitieran, de algún otro modo, identificar a las personas que cometen este tipo de actuaciones o hacer una medina del campo más segura. A ver, yo aquí te voy a dar una opinión personal, o sea, no voy a hablar como portavoz de la asociación de Santo Tomás. Mi idea, en principio, todo lo que sea mejorar el tema de seguridad, si está bien, si está bien, digamos, regulado, si hay todas las garantías necesarias de que esas imágenes y todo eso que se vaya a captar va a ser tratada por personas que, evidentemente, digamos, sean profesionales y tengan, bueno, entonces, en ese caso, yo, personalmente, insisto, lo veo bien. Si evita lo que estamos hablando, tema de vandalismo, tema de delincuencia, de ese tipo de cosas, lo veo bien. Pero, insisto, tiene que estar muy bien regulado, tiene que estar muy bien controlado por gente, en este caso, sea la Policía Municipal, Nacional, o quien corresponda. mi opinión es favorable, siempre que se den esas circunstancias. Ana. Bueno, pues yo sigo la línea de él, pero en puntos, no sé, no vamos a estar vigiladas día y noche, es que es un poco complicado. Es un tema controvertido, sí, por eso precisamente hacía la pregunta primero de los actos vandálicos. yo quiero entender, perdona que te corte, quiero entender lo que tú has comentado, que van a ser en zonas muy puntuales donde se haya, estadísticamente, se haya demostrado que hay un número superior, un porcentaje superior de vandalismo, pues entonces... Como el carril bici. En el carril bici es una de las propuestas. En el chopal, por ejemplo, todos vamos a chopal y vemos todo cómo está aquello que parece aquello una sombrera, ¿no? En zonas puntuales. Claro, entiendo que sí, todo eso. Yo ahí sí estoy a favor de puntuales por el chopal, lo que es en... La zona recreativa de las salinas. Las salinas, todo eso me parece bien. Zonas que son, digamos, donde se suelen reunir gente muy diversa para diversas cosas que no están centradas, digamos, en el núcleo urbano, sino que están más bien en las partes periféricas y entonces, pues bueno, digamos que no hay ese control tan incisivo de estar encima de ello porque como están alejados las salinas, el carril bici, todo esto que hemos dicho, pues bueno, evidentemente eso valdría para paliar un poco todo eso. Entiendo que Rodilana también se incorporaría a este proyecto, Mila, porque, bueno, hay mucha controversia en ciertos modos con Rodilana porque hay algunos que dicen, no, Rodilana es un municipio completamente aparte y otros dicen, no, es una pedanía, pero lo real y a título de documentos es una zona más de Medina del Campo, como un barrio más, una extensión de nuestro municipio. Rodilana, en el papel, es un barrio de Medina del Campo. Fue pedanía en su día, pero ahora mismo es un barrio. A eso me refiero. No es pedanía ya, es un barrio que tuvo la categoría de pedanía hace unos años, pero la perdió, y ahora es un barrio. Sabemos que estamos separados a siete kilómetros de Medina del Campo, es una distancia geográfica que tenemos ahí, es indudable. Al final, Rodilana no es Medina Sur o Santo Tomás. tú en Rodilana, si tienes que ir a comprar al supermercado, no puedes ir andando. No puedes, necesitas un vehículo, necesitas transporte de algún tipo. ¿Cómo lo haces? Coges el carro de mano y te vas siete kilómetros y vuelves otros siete. Es inviable. Sabemos que tenemos, eso es lo que nos toca y ya te voy a decir, este año va a hacer 49 años que Rodilana no tiene ayuntamiento. Entonces, ya estamos más que acostumbrados a depender de Medina para todo. ¿Vale? Entonces, el tema de las cámaras de seguridad. ¿Qué quieres que te diga, Paula? Pues que se ponen cámaras de seguridad en Rodilana, pues, ¿vale? Sí. No sé, algo pasaría de vez en cuando, algo pasa por allí por Rodilana y estarían entretenidos los que vigilen, porque, pero, no sé, Rodilana tiene otras, tranquila, podríamos resumir. tiene otras necesidades. ¿Que quieren poner cámaras de seguridad en Rodilana? Pues, bien, me parece correcto también. No voy a ser yo quien diga que no las pongan. No, pero a lo mejor en tu zona las acertan. Pero, Rodilana, tú sabes la tranquilidad. Volver a ver un poco la estadística y en función de la estadística pues determina si es viable o no es viable. Oye, que incluyen a Rodilana en las cámaras de seguridad, pues, venga, ya está, no pasa nada. Incluida queda, incluida queda. Hacemos gran hermano Rodilana rápidamente. Bueno, bromas aparte. Una semana que sea Medina Sur, otra Santo Tomás y así vamos rotando gran hermano barrio. Seguro que no íbamos a aburrirnos. Seguro que no íbamos a aburrirnos. Esto es como decíamos dentro de la broma. Que nos la plantan en la puerta de casa. Bueno, por delante están los presupuestos que veremos a ver si se incorpora al proyecto o no, pero es verdad que era una posibilidad que se planteaba la de, en las zonas conflictivas o con un índice de actos vandálicos alto, pues, incorporar este tipo de cuestiones. Hay unos elementos que son casi siempre objetos del vandalismo como son las papeleras y ahí me voy yo a ir ahora en este momento. El tema de la distribución de las papeleras, de los contenedores en las distintas zonas aquí representadas, en estos términos podemos decir que hay una buena distribución. Mila, en Rodilana tenemos un buen reparto de papeleras. No hay que equivocar porque el tiempo pasa muy alegremente, pero creo que el año pasado, hace dos años, pusieron en Rodilana muchas papeleras. Coincidió con que las pusieron aquí por Medina también, creo. Creo que fue hace dos años, después de la pandemia o algo así. Sí, después de la pandemia. Hace dos o tres años. Y colocaron varias papeleras que era algo que el municipio también demandaba, que el barrio. Yo digo municipio porque es que al final mi pueblo, pero bueno, barrio. El barrio demandaba, pero sí que es verdad que las papeleras necesitan su mantenimiento y que vayan a vaciarlas de vez en cuando, que eso también lo solicitamos y lo pedimos desde aquí, pero las papeleras las pusieron y muy bien. Nadie ha movido una papelera de sitio, como dice Juan Antonio, están en su sitio, cumplen su función, que es que la gente en mayor medida las pusieron además en sitios estratégicos, en el parque, en la puerta del círculo, en las plazas donde se sienta la gente. Por ese punto todo correcto y las respeta la gente. No ha habido, no ha aparecido una papelera tumbada ni nada de eso. O sea, muy bien. Que vayan de vez en cuando a darles una vuelta a las papeleras. Pedimos también eso. ¿Qué me habías preguntado lo otro? Que se me ha ido que tengo ya la neurona. El tema de los contenedores también, sí. Ah, sí, los contenedores. Pues sí que en Rodilán hay contenedores repartidos. Lo que echamos en falta que creo que no tiene no tiene nada que ver con el ayuntamiento que es cosa de la diputación, los del reciclado. Cartón y plástico. Que solamente hay uno. Y vidrio. Pediríamos que instalaran por lo menos otro en la otra parte del pueblo. Hay uno. Y la gente pues cuando tiene plástico o vidrio acumulado pues va allí y lo deposita en el plástico. Pero si hubiera otro contenedor en la otra zona de Rodilán, en la zona sur, Rodilán también tiene zona norte. En la otra zona de Rodilán pues también los vecinos se animarían más a reciclar. Pero creo que eso no es tema del ayuntamiento. Creo que eso lo gestiona la diputación si no me equivoco. Sí que es verdad que tiene distintas administraciones. Y también se ha pedido varias veces ese tema. Que si podían colocar otro contenedor de reciclado. De los otros hay varios repartidos por el municipio. De los contenedores de basura orgánica hay varios repartidos. Pero estos del reciclaje sí que echamos en falta el papel, el cartón y el plástico. Un par de otros contenedores más no vendrían nada mal al pueblo. Y que puede incentivar como bien has comentado el reciclaje. Que los vecinos se animen a reciclar. Por supuesto. En Rodilana sí que la gente recicla ya te digo acumulan a lo mejor vidrio y cuando tienen cogen la bolsita y lo van a depositar al plástico. Pues lo mismo. Medina Sur yo recuerdo además que una de las peticiones relacionadas con este tema era que se facilitara el acceso o que se no sé de alguna manera las personas con un poquito de menos fuerza o menos habilidades pudiera tirar la basura. Ana. Pues seguimos igual nos tenemos que subir al bordillo y yo cada vez que tiro la basura digo yo no sé cómo lo puede hacer la gente mayor que vaya con sus muletas o que vaya es imposible pisar el contenedor tenéis que tener una fuerza bestial pero bueno seguimos luchando porque lo cambien o les pongan subterráneos o algo tiene que cambiar porque no se puede y es más es que como vayas con algo un poquito más grande no entra no entra no sé cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer pero yo para mí que el tema de contenedores está un poco no lo han estudiado muy bien y el tema de papelera sí que es verdad que por la zona según vamos para la gimnástica en el al polideportivo y todo esto el tema ahí que hay una plaza al lado de de Siro bueno ahora es Bimbo perdón ahora es Bimbo ahora es Bimbo sí ahí en esa plaza que está también súper abandonada bueno pues toda la línea poner alguna papelera más porque van con los perros hay gente que lo sigue recogiendo otros lo van dejando igual porque como es campo es esplanada pues ala no pisamos nadie se equivocan hay que seguirlo recogiendo y bueno pues para darles más comodidad de que a lo mejor no lo recogen porque no hay papeleras por esa zona pues que nos pongan alguna por ahí por esa zona para que tiren sus pertenencias desechables y el tema de reciclado pues sí que nos han puesto uno más tenemos dos porque era imposible y sí que doy la razón que hay veces que se pueden pasar antes a recogerlo a limpiar en zonas que lo acumulamos mucho más rápido que a lo mejor en nuestra zona en dos días están llenos hasta arriba entonces pues eso pedimos y en plan de no hemos visto todavía ninguna papelera tirada quitando a lo mejor alguna del carril bici que sí que se ha comentado ya en las redes sociales y eso y han dado la orden y se ha colocado no hemos visto así tampoco ninguna papelera que hayan tirado en vandalismo y eso santo tomás juan antonio misma cuestión bueno yo en principio no percibo que en el barrio santo tomás haya digamos mucha necesidad en cuanto a que falten papeleras o por lo menos así no nos lo han trasladado ni vecinos ni socios o sea creemos que papeleras hay bastantes estamos bien surtidos contenedores también tenemos de los dos tipos como decía ana en superficie y de los que van subterráneos tampoco nos han trasladado que haya alguna especial problemática a la hora de de acceder a ellos por lo menos a nosotros si no nos lo dicen no lo sabemos a lo mejor la hay pero no lo sé entonces bueno en ese sentido creo que estamos bien tema igual de contenedores de reciclaje creo que estamos surtidos que la rotación a lo mejor podría ser un poco como está diciendo Ana mayor o sea ir más veces para que no se acumule tanto pues entiendo que en ciertas zonas sí sí que son necesarias pero bueno supongo que también eso la empresa o las empresas que gestionan esto tendrán su planning irán viendo si recogen más si recogen menos si hay que ir más veces o hay que ir menos veces es lo que te puedo decir en ese sentido antes de saltarnos a otra cuestión y quedándonos prácticamente sin tiempo sí que quiero hacer un breve resumen de las peticiones más demandadas por parte de los vecinos de las zonas de los barrios que estoy representando y que bueno que de algún modo queréis que se recojan para que se tengan en cuenta Juan Antonio comienzo contigo y con el barrio de Santo Tomás bueno pues nosotros yo nosotros digo nosotros lo de la asociación como os he comentado nosotros pasamos un documento por registro hace va a hacer cuatro meses ahora en unos días donde pedíamos ocho puntos imprescindibles para realizar durante toda esta legislatura o sea durante todos estos cuatro años dos de ellos eran de carácter muy urgente o sea para realizarlos a la mayor brevedad uno es la retirada de vallas publicitarias que están ubicadas en la prolongación de la calle de Ajuela hacia el polideportivo Barrientos que son unas vallas publicitarias que están ancladas en una acera que no mide más de 1,20 1,10 con lo cual el espacio que ocupan las vallas está quitando espacio libre para rodaje eso para nosotros es fundamental que se acometa cuanto antes esa retirada y luego la ampliación de la acera derecha de la travesía Colón que hay unos contenedores justo subidos en medio de la acera que impiden el tránsito de esa acera entonces lo que se acordó con ellos o se habló con ellos como buscar viabilidad es ensanchar la acera integrando los contenedores dentro de esa acera pero que quede un suficiente espacio para poder pasar por ella ¿vale? tampoco hemos sabido nada al respecto esas son digamos para este año las dos cosas más urgentes y luego pedíamos lo del arreglo de la barandilla de la cancha de 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 en la zona que lo comentó Ana pedíamos también la instalación de una barandilla protectora en la confluencia entre el barrio de las cañas y calle obispo barrientos porque por ahí bajan muchas mamás y muchos papás procedentes de la calle Buenaventura Beltrán calle cerámica calle barreros hacia el colegio y eso es una acera muy estrechita que no tiene ningún tipo de protección sobre todo para los niños entonces entendemos que eso es importante y que lo tengan en cuenta que eso es un tema serio y bueno hemos pedido también el asfaltado de la calle de la estación vieja la segunda fase porque asfaltaron lo que es la parte de atrás de la calle adajuela digámoslo así el respaldo pero nos dejaron todo lo que es la estación vieja que supuestamente era una segunda fase esta sin hacer la sustitución de la arena del parque que comentábamos en el barrio de las cañas y luego una una sugerencia hicimos en el pasadizo que tenemos también en la avenida de constitución tenemos un pasadizo como el que se ha hecho la pintada en el ¿cómo se llama? en la calle Mostenses hay un pasadizo que se ha pintado pues nosotros en nuestro barrio también tenemos nuestro pasadizo y propusimos a modo de sugerencia que se diera el mismo trato a nuestro pasadizo que lo que se ha hecho allí entonces bueno esperemos que no caigan en saco roto y que por lo menos a quien corresponda tome nota y lo tenga en cuenta al menos como decíamos peticiones registradas registradas han pasado por registro va a ser cuatro meses ahora en unos días nos quedamos con ello Juan Antonio Medina Sur Ana me miras mal quiere decir que que no tengo muchas esperanzas no, no te he mirado mal al contrario a ti te miro con cariño no me has mirado mal pero me has mirado eso es así despacito es que me río porque vamos a dejar de pagar los impuestos todos en general y cuando no arreglen no cobran yo lo comentamos al principio te voy a quitar un minuto nada más creo que los barrios debemos de dar un paso más allá o sea que sé que lo estamos haciendo pero creo que la gente se mentalice de eso no nos podemos conformar ya con el tema de mantenimiento siempre mantenimiento siempre mantenimiento porque eso lo tenemos que dar ya por asumido tienen que hacerlo sí o sí o sea tenemos que ir un poco más tú qué necesitas para tu barrio qué percibes que tu barrio tiene necesidad un parque una zona verde pues eso reclamar eso que lo hagan eso el mantenimiento ya tiene que ser una cosa como asumida exacto pero aquí estamos al final sí claro Ana Medina Sur bueno pues Medina Sur lo de los parques que te he dicho sí que una cosa que se me había pasado la calle general que va hacia Bimbo que son tan estrechas tan estrechas cómo podíamos hacer algo ahí había que hacer alguna solución porque yo demasiado que no ha pasado nada porque no hay aceras para ir con los cochecitos hasta el hospital que estoy hablando sillas de ruedas tienen que ir por la carretera porque tampoco se pueden meter por la esplanada y no todo el mundo tiene acceso a ir al hospital en coche y sí que es verdad que me lo han pedido que a ver si se podía solucionar ese tema de las aceras de la fábrica que llega hasta que es lo estrecho donde Bimbo y y más así pues lo que te he comentado antes la arena de los parques el limpiador de alcantarillas pues eso es lo que pedimos esas cuestiones esas reivindicaciones que exacto que se suelen pedir desde Medina Sur Rodilana, Mila peticiones que trasladan los vecinos me lo tenía que haber preparado he venido aquí que bien preparados vienen ellos Paula bueno es que he venido a lo loco ala sabes lo que pasa Mila que de Medina suelen venir de manera muy periódica bueno y Rodilana con los mismos problemas pues ya no les tenemos en la cabeza para la próxima me vengo ya con mi Rodilana tiene que venir más a mí vale vale pues para la próxima ya vengo con mi lista de peticiones de lo que necesita Rodilana lo hemos hablado tú y yo aquí además en la radio una vez Rodilana necesita renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua porque Rodilana tiene un problema con ese tema primero son las tuberías si antes te decía que cumplíamos 49 años siendo pedanía o sin tener ayuntamiento pues las tuberías de agua yo creo que tienen más tiempo todavía son las que se instalaron en origen no se han renovado nunca entonces no pueden no podemos tener presión en las casas del agua porque si meten más presión revienta la red de abastecimiento entonces si tú pones la lavadora hay que hay que tener prioridades en Rodilana si pones la lavadora no te puedes duchar si te duchas no puedes poner la lavadora si abres un grifo y te estás duchando te congelas aparte de eso hay que entonces es un tema del día a día que afecta a la vida diaria de los vecinos es algo que te afecta en tu día a día es una obra o un proyecto a medio largo plazo entendemos que no se puede renovar toda la red de abastecimiento y saneamiento del pueblo pero que lo estudien y que propongan soluciones y además que esa es una petición gorda y de peso hablando vulgarmente claro es lo que tú dices depende ¿no? al final el día a día de una persona de rodilana de ese tipo de cuestiones no es algo que es el agua corriente es algo que usamos todos los días todos los días te duchas todos los días cocinas no todos los días pones la lavadora pero la tienes que poner todos los días abres el grifo ¿cuántas veces abrimos el grifo a diario? entonces si sale un hilito de agua eso condiciona mucho el día a día de los vecinos aparte de lo que decía él el mantenimiento de las zonas verdes de los parques de la limpieza de rodilana que vayan a darle una vuelta de vez en cuando a limpiar a los barrenderos no sé cosas del día a día Ana creo que también tenías algo que decir respecto a a la sede de Medina Sol sí bueno la sede lo que seguimos remitiendo que el wifi que vienen las fiestas no podemos poner nada ni música ni nada porque no tenemos wifi y ya yo creo que casi todas las asociaciones tienen su wifi Medina Sol no la tiene bueno Santiago los hombres con ese caseta que tienen ahí de humedad acides y que no pueden estar ni en invierno ni en verano pues creo que tampoco la tienen te pido permiso ñoño presidente José Antonio para volver a pedir que nos instalen y nos pongan en condiciones esa caseta que tenéis vosotros y nuestra caseta también de la asociación porque necesitamos wifi es imprescindible es importantísimo es que no podemos no nos podemos enganchar ya al vecino más cercano para nosotros teniendo el ayuntamiento que es público que es que es para el público que es para el pueblo entonces volvemos a reivindicar bueno no me sale la palabra sí reivindicar a reivindicar que queremos el wifi porfa y antes de irnos y es verdad que nos estamos quedando sin tiempo pero lógicamente tenemos aquí a representantes de instituciones vecinales que son por cierto a su vez miembros de la plataforma ciudadana en defensa del hospital de Medina del Campo la próxima semana tenemos una manifestación y sí que es cierto hacer un poco lectura de situación y de cara precisamente a esa manifestación si hay alguna cuestión que se desea trasladar por parte de las personas aquí representadas comienzo con Juan Antonio yo simplemente apoyarla a tope a la plataforma a Ana que está aquí digamos en representación gracias y evidentemente creo que tenemos y hablo de tenemos porque nos afecta a todos tenemos razón el hospital no está en las condiciones que debiera de estar y apoyarla a tope y estar allí evidentemente perdón estar allí el día de la manifestación reivindicando el derecho que tenemos simplemente mira hay que luchar por el hospital un servicio básico y más con la población envejecida que tenemos es que el hospital es algo primordial esencial yo lo veo porque yo mis padres son mayores ya y mucha gente en Rodilana aquí en Medina supongo que en los barrios también tendrán gente mayor Rodilana tiene una población bastante envejecida y mucha gente es usuaria del hospital de Medina del campo no podemos perder lo que tenemos y mandar o enviar a esa gente a Valladolid supone un trastorno enorme para ellos enorme entonces desde Rodilana todo nuestro apoyo por salvar el hospital y que sigamos teniendo los servicios que nos brinda el hospital esenciales para el día a día igual que hablábamos antes de de abrir el grifo el hospital es un servicio esencial y no tenemos que perder ni un servicio de los que tiene al contrario hay que intentar ampliar y que es algo que que todos vamos a tener que utilizar alguna vez porque no somos biónicos ni ni tenemos adamante un dentro somos de carne y hueso entonces al final es un servicio que todos tenemos que que utilizar entonces con el hospital y la manifestación pues por supuesto allí estaremos pues nada yo agradezco mucho vuestro apoyo está la plataforma abierta y sí que me ha gustado un comentario que has hecho fíjate que tú has comentado antes que te traslada a siete kilómetros de Medina y me ha gustado porque hay veces que dicen es que se estáis diciendo que los de los pueblos que os tenéis que nosotros desplazar a Valladolid y tal pero fíjate que el daño tan grande que va a hacer el hospital de Medina a la comarca ¿por qué? pues porque es muy importante y nosotros vamos a defender lo indefendible no me voy a cansar no nos vamos a cansar nadie porque tenemos un apoyo bestial y lo siguiente bueno pues estamos planteándonos también igual se entera y no va pero algún miércoles va a tener sorpresa de una manifestación allí para que me están pidiendo desde internamente que hay muchos especialistas que no van a poder asistir médicos enfermeras auxiliares de cocina de limpieza y sí que han dicho que porque un miércoles que viene el señor gerente pues plantearnos estar allí en el hospital para darle su apoyo porque es el apoyo también de los trabajadores y del paciente entonces no vamos a parar vamos a seguir luchando Medina todos a una Medina y Comarca todos a una y se está poniendo muy muy feo y mi palabra es muy feo porque se nos va al hospital y no vamos a permitir que hagan esto así que muchas gracias por vuestro apoyo y seguimos luchando por nuestro hospital y por nuestros derechos ahí estaremos la agradecida soy yo de que nos hayáis acompañado un jueves más con este debate de barrios haciendo balance y análisis por esas principales necesidades de cada uno y cerrando este debate por supuesto con esa noticia de actualidad como es la manifestación del próximo fin de semana Mila Ana Juan Antonio a los tres muchísimas gracias por habernos acompañado muy buenos días gracias a ti gracias a ti